Culiquitaca, suave, culiquitaca, duro, culiquitaca, suave, culiquitaca, uh Llámenlo bombero que esta fiesta ya está que quema, está que quema, está que quema Llámenlo bombero que esta fiesta ya está que quema, está que quema Dale cintura y cuyo te quemas Everybody go to the disco Tú eres mi Spanish girl, muévete así que yo te quiero bebé Esa boquita te la voy a comer, la barra entera me la voy a beber You fire Latin girl Ay la baby, di la mano arriba, un choque y que Dios bendiga La baby, di la mano arriba, un choque y que Dios bendiga Y la baby, di la mano arriba, baby, di la mano arriba Y la baby, di la mano arriba, one, two, three, come Culiquitaca, 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 uh Culiquitaca, culiquitaca, culiquitaca Dale cintura y cuyo te quemas Dale cintura y cuyo te quemas Me quiere tocar las maracas Yo lo muevo como si comiera espinaca Quiere darme culiquitaca con las tacas Y pa' que me aguante un juguito de albahaca Dale machúcalo, tengo tu cheque, ven búscalo Yo te lo pongo, tú frótalo Aquí está tu bombón, dale chúpalo Está temblando el suelo Sigue soltando el flow Estamos agarrando vuelo Vuela, vuela, vuela Está temblando el suelo Sigue soltando el flow Estamos agarrando el vuelo Vuela, vuela, vuela Llámenlo al bombero Que esta fiesta y hasta que quema Esta que quema Esta que quema Llámelo bombero Que esta fiesta y hasta que quema Y hasta que quema Dale cintura y cuyo te quemas Dale cintura y cuyo te quemas Dale Olivia tras espinaca Vamos a bailar moviendo las patas Que la van paraste en la casa Pa' dentro, pa' afuera Pa' que lo goces de cualquier manera Aprovecha que estamos enhorabuena Aquí tú lo bailas más bien que no quieras Suelta la depresión Salva la calle y pon esta canción Te aseguro de emoción El culiquita que es nueva versión Dale pa' arriba y pa' abajo Hasta que la bocina rompa el bajo Dale que esto suene en todos los carros El sazón este dos mil lo trajo Culiquitaca 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 Dale cintura y cuyo te quemas La de cintura y cuyo te quemas